Hola, mi nombre es Adi Velázquez y soy periodista de la Escuela Rosalina Pesio Vargas. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la familia en la convivencia escolar. ¿Cuál es la importancia de la familia en el colegio? Es súper importante la vinculación de la familia y el colegio, puesto que nosotros somos los segundos educadores. Los primeros educadores son la familia, que nos entregan los valores. Y el trabajo en conjunto y colaborativo con la familia permite tener mejores indicadores en convivencia escolar, permite el desarrollo adecuado de los niños en el proceso educativo y claramente el trabajo que nosotros llevamos a cabo sin la complementaridad del trabajo que realiza la familia en casa, o sea, no podríamos trabajar sin la familia. ¿Y algunas recomendaciones para la familia? Para la familia, para mejorar el tema de la convivencia escolar, tiene que ver también con vincularse con su hijo. Es importante preguntarle qué hizo, qué fue lo que trató en el colegio, preguntarle y contarle también qué es la mediación, la importancia de la resolución pacífica de los conflictos y que el diálogo y la conversación sea lo principal antes de la agresión. Entonces, claramente una recomendación para las familias que estén mucho más presentes en la escuela, que puedan asistir a las citaciones, que estén en directo contacto y contacto habitual y permanente con la escuela. Esa es la única forma en la que podemos todos convivir más sanamente. La familia compra un trabajo importante como apoyo en la educación de los alumnos. Y su participación de la comunidad escolar ayuda a construir un mejor colegio. Estamos con la profesora Ita Arias y le vamos a hacer dos preguntas. Para usted, ¿cuál es la importancia de la familia en el colegio? Es indispensable, ya que es la otra parte. Yo diría más que la mitad, el 70% y nosotros somos como el 30%. Es un trabajo en conjunto, ya que así los niños pueden llegar a lograr los aprendizajes y sus metas y lograr superar todas sus dificultades. ¿Y usted qué recomendaciones le da a los apoderados para tener una mejor convivencia escolar? Como lo dije, son indispensables, ya que la crianza de la casa se ve aquí. Y los niños, los valores que aprendan en la casa, se ven reflejados acá en el colegio. Eso es muy importante, que le enseñen mucho el respeto, tolerancia y todos sus iguales. Porque aquí después se ve cuando a un niño no le enseñan cómo se portan. Y que estén siempre presentes con ellos. Porque no porque sean grandes no los necesitan. Es más, entre más crecen los niños, más necesitan a los papás. Y siempre estén ahí aconsejando y escuchándolos. La familia en la escuela tiene derecho a Ser citada al menos una vez al año con la profesora o el profesor. Conocer el trabajo de su hijo en la escuela. Fortalecer el aprendizaje de su hijo en el hogar. Participar por lo menos en dos reuniones de apoderados al año. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima.